Siempre me traiciona el brazo y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se me mora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se revista este sol Ya no puedo más, ya no puedo más Es por eso que mi alma llora Es por eso que mi alma llora Y tú y así eres un hielo Por eso que mi alma llora Por eso que mi alma llora Es un hielo Y tú y así eres un hielo Y tú y así eres un hielo Siempre un niño de sus besos Y tú y así eres un hielo Y tú y así eres un hielo ¡Hola! ¡Cómo dice! Siempre, siempre en ti te está mi consoya Estoy andando de lugar como una novia Y vivir así es hoy en vos Estoy andando de lugar como una novia Estoy andando de lugar como una novia Estoy andando de lugar como una novia Y vivir así es hoy en vos Siempre en ti te desespero Estoy andando de lugar como una novia Estoy andando de lugar como una novia Optional for your lap Tú solo de lugar como una novia